Si te animas a alentar a tu equipo bajo lluvia, animate a vivir las 10 cosas que hay que hacer en este mundo. Porque llegó la promo Animate de Pepsi que te las regala. Estuvimos presentes en la categoría Pre-Senior del Fútbol de la Liga Universitaria. Categoría donde cuando no da el físico, las mañas es lo que vale. En este caso, Kennedy con Juventud de las Piedras y una hinchada muy particular. Acá van las imágenes. Vamos a tratar de que caiga sobre el medio. Diego, juega de 9 en la media luna de Poste. Como vos definís, yo prefiero que vaya Diego de 9. O sea, está diciendo de Poste y acabamos de poner el Poste de 20 centímetros, ¿no? Hacés el primer plano. Pero es para sorprender al rival. Juega de Poste y ponemos al tipo de 1.5. Juega de 9, Diego. Confiamos el gol a ti. ¿Sos el factor gol en el cuadro? Sin duda. Sin duda porque no los hago. Entonces, el rival se aprovecha de eso. No lo podés filmar mateando. O sea, eso es cruel. Mis manos calentando después. De choripán en la mano. Con el carnet en la mano. Seguimos con nuestra recorrida de sábado para ver a los veteranos de la liga. En el parque deportivo, Juventud de las Pedras se enfrentaba a Kennedy en partido correspondiente a la divisional B de la categoría de presente. Esta categoría cuenta con tres divisionales. Las divisionales A y B tienen 16 equipos compitiendo con el mismo régimen de la categoría de mayores. Mientras que la divisional C se divide en dos series de 11 equipos cada una, donde clasifican los mejores para jugar por los ascensos y el campeonato. O observen como las cámaras a él también lo traicionan. Como es famoso el amigo Álvarez, llega tarde y se roba el calentamiento. Como la inmensa y pálida luna, que desde lejos te invita. Que grande el Tato en el piso, recuperando pelotas. Realmente impasable el número 59 de Juventud, que después nos demuestra que lo de él es solo la garra y la entrega. Bien igual, Tato. El equipo azul y blanco se acercaba con peligro al arco de Kennedy. Observamos el córner y el error de cálculo en el cabezazo del volante de Juventud. Pero en la próxima jugada, llegaría la apertura del Tanteador. Buena corrida por derecha y mejor definición de Ignacio Roqueta para poner el 1 a 0 para Juventud de las Piedras. Te lo cantamos, te lo cantamos, te lo eres estrella. ¿Era el jugador estrella nomás? ¿Qué? Es fugaz. Son tres. Pero ese es estrella. Kennedy buscaba el empate, pero no era tiempo de fútbol, sino el espectáculo brindado por los de afuera. Marcos, bajo tu dirección técnica nos hemos transformado en el cuadro más maricón de la liga, ¿no? No ganamos una dividida, Marcos. Renuncia, ponés tu cargo de exposición, loco. Esto es Juventud de las Piedras. Esto es Juventud. El 10 de Kennedy, quería y quería, lo bajan y en la misma jugada da inicio el duelo personal entre el número 5 del equipo verde y el 55 de Juventud, que tendrá revancha en la segunda mitad. Puede venir el empate, prepara el número 7 y tira y se va, se va, se va. Te tiraste para la tapa del toque, querido. Replay del gol, puede venir el segundo, pero gran cierre del defensa verde, que despeja para no pasar sobresaltos. Termina la primera mitad y estos son los comentarios. A gritos los tenés que ordenar acá atrás. Pau, pedo. Sí, ¿no? Podés partir. Tenés un partido aparte con el 5 de ellos, ¿no? Eh, no, 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 bien, 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 el loco, bien. Siempre está aplicado, pero con buena intención. Por ahora con buena intención. Te animamos en una que te tiraste para la foto, ¿no? No seas peleador. Lógico, para la cámara. ¿Para qué está la cámara? Me tengo que lucir. Me voy a caer con un potejo. ¿Firmaste el pase, no? ¿Firmaste? Mandalo para Europa, pues. Chape, Chape. Vení, Chape, vení. Vení. Te gase todo el partido. Hay cámaras. Vamos a sentarnos un poquito. ¿Vamos a decir que fue un equipo profesional, tá? Chape, Chape, tranquilo. Partido aparte con el 53, ¿no? Sí, no sé, yo me lo busqué. Se dio así. Sí, se pensé en el que a propósito, enfiaba la pelota y está, y después ya lo picaba. Esos son los partidos presidenios a veces, ¿no? Pero el presidenio es mayor también. Vos sabés que en la mayor es igual o peor, porque el ritmo es peor. Mucho más ritmo que este. Acá estamos viejos, llegamos tarde. A veces se dan. No es slow motion, es pura realidad. Y así comienza la segunda mitad con el equipo verde, buscando el empate y teniendo el control de la pelota. Sale un lesionado, es el hombre gol del partido, Renguea. Parece grave, pero mejor escuchen a sus compañeros afuera, realmente sin desperdicio. Y después de la etapa, no tengo el cabillo cuando pido, pero acá se va a ligar. Ah, qué bueno. Te reintegré para el partido del pivo, ¿sabes? Ah, yo lejos. Ah, pero mirá las medidas esas cosas que tienen. Sí, no, Maqui. Ah, qué cagada. Con lo bien que andabas. No tenés nada, sos un cag***. Sacate porque queremos ver algo. Más vale que venga algo violeta. Toda la vida sacó la pata. Que haya algo violeta, algo. Mirá acá, dice. ¿Qué es eso? ¿Qué es la c*** de tu madre? ¡Ey! ¡Cicatriz! ¡Eso es fútbol! ¡Dale, seba, dale, seba! Esto es de hombres. ¿Usted la vieron o no fue solo? Ah, tranquila, ahí. Devolución de gentilezas del 55 de Juventud al 5 de Kennedy. Y la amarilla con pecas rojas para el 6 del equipo verde que le sacudió la modorra a su rival. Gran corrida por derecha del mediático lateral de Juventud. Llega a la línea final, tira el centro al medio, despertando la opinión de nuestro comentarista invitado. Qué bien, Nacho Álvarez, el mejor de Juventud. Un gran periodista, un gran delantero. Mejor persona, mejor persona. Mejor persona. Todas las condiciones. Y un padre de familia ejemplar. Se los presenté a una de mis hermanas, pero ella no quiso. Y lo hubiéramos estado salvados en la familia ahí. Brillante y siguiendo con el show, el topetazo que sufre Damián. Que seguro que en el piso pensaba. ¿Por qué me habrán corregido el examen tan rápido? Ya van a entender el porqué de este comentario. Y atención, se viene el reingreso del loco para cerrar el partido. Muchas fuerzas, todas las ganas. Jugada rápida, el Cámara que se pierde. Y otra vez el loco fue. Aplausos para el 4 del equipo verde. Que después del partido pegó el pase a Hollywood por su brillante actuación. No fue nada, era amarilla con suerte. Era amarilla con suerte. Pero fue ni foo. Capaz que la camiseta guía loco no colabora mucho, ¿no? Para vos fue. Fue raro, los dos fueran. ¿Por eso? Gracias. Termina el partido. Hablamos con los protagonistas. Y se acuerdan de Damián, nos contaba esto. Debuto. ¿Debuto hoy? ¿Debutaste? Sí, porque... Diexamos hace dos semanas. Ayer me lo corrigieron. Ayer me saqué el carnet de salud y ayer me fiché. Y estoy jugando. A arrancarlo con una bota, pero igual, ¿no? Ayer a la cinta de atrás. Sí, igual, igual. Se disfruta. No, no, pero... Por lo menos dejamos todo. Estamos tranquilos que dejamos todo. No levantan cabezas todavía. No, falta mucho. Falta mucho, sí, falta mucho. No pasó de ir a primera parte del campeonato. No nos van a dar por perdido o no nos pueden dar nunca. Eso es seguro. Ahora hicieron un partidazo, ¿no? Sí, pero que sí. Yo no pegué una patada en todo partido. ¿Qué pasó? Ah, una. Sí, sacó acá en la mitad. Todo, todo, todo. ¿Tenieron la idea preciosa? ¿Tenieron el labio pintado? ¿Tenieron el labio pintado? Por lo menos, por lo menos. Sí, bueno, bueno. ¿Tenieron el labio? ¿Tenieron el labio primero? Ven, 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 mirá. ¿Y sos bueno? ¿El goleador qué hay? ¿Un caramelo? ¿Un tocando? ¿Qué hay? ¿Tú no te salió? ¿Qué salió acá? Vamos a meternos en nuestra sección en la mira. En este caso, con una persona mediática, un comunicador, amante de la música y vinculado a la liga universitaria hace muchísimo tiempo. En Juventud de las Piedras. En este caso, nuestra mira está con Nacho Álvarez. Gran partido, ¿no? Bueno, fue un partido difícil, gran sacrificio, pero seguimos adelante. ¿Me saca un placer? Sí, sacate que te estoy vivo del fin que aceptar. ¿Viste cómo es esto? Grandes partidos de fútbol no se suelen ver en la liga. Pero estuvo entretenido. Pero para jugar, sí, está divino. Si hubiesen venido el fútbol semana pasada, se hacen un picnic con él. Fue el que ocupó mi lugar y bueno, ya ven, en el entretiempo lo sacaron y entré yo por así, en el labial. Está bueno para liberar presiones de lo que es el laburo de la semana, ¿no? Sí, claro, sí, es eso. Yo, en realidad, bueno, juego en la liga hace más de 15 años, pero siempre me gustó jugar al fútbol y está. ¿Siempre es juventud? Siempre es juventud, siempre. O sea, un grupo de amigos de muchos años. Eso es lo que tiene, claro, arrancamos de guachos y ahora yo tengo 41, soy uno de los más veteranos, pero hace poco pasamos a la pre-senior porque ya jugar con los de 20 y pico no daba. ¿Y entrenás algo entre semana o solo venías jugar el sábado de tarde y listo? No, varias veces nos planteamos entrenar, hace años y no, por una cosa, por otra nunca cuajó, entonces cada uno por la suya, yo juego entre semana, fútbol 5, fútbol 7 y con dos partidos entre semana te mantenés, yo por lo menos te mantengo. Y después los asados una vez por mes o una cosa así, alguna comilona. Sí, eso es típico, sí, que también a medida que vas envejeciendo ya no es tan fácil, porque la familia, los negros, pero nada, la verdad, bueno, los que jugamos la liga sabemos lo que es, está bien, es el sueño de jugar al fútbol 90 minutos que es prácticamente profesional, porque es cancha grande, con juez, toda la historia, todos, no creo que no haya nadie que no se tome así, basta ver afuera las puteadas, adentro, la fricción, la calentura, y eso de fútbol, hoy en línea me decía vamos a colaborar, y yo que vamos a colaborar, si no grito y estoy afuera que hago, cualquiera grita afuera, hay que cuidar en línea.